Sedán Huancayo deja sin el líquido elemento a más de 1.500 pobladores de un populoso barrio del distrito del Tambo. Mientras los funcionarios, gerentes y demás de Sedán Huancayo, seriamente cuestionados por la población, se dan su descanso por feriado largo, cientos de pobladores del sector La Victoria, ubicada cerca a la ciudad universitaria de la UNSP, pasan serios problemas por la falta de agua desde hace cuatro días. Ahora estamos pasando en el medio de un trabajo, y tenemos los trabajadores de la Cáceres, y estamos hablando también de aquí para que認emos esta propuesta de la Cáceres, es para ser una obra de la Cáceres y la Cáceres, la Cáceres y la Cáceres, la Cáceres, la Cáceres y la Cáceres, la Cáceres y la Cáceres, una Agencia y la Cáceres y la Cáceres. Una de las vecinas de este sector pide a la empresa de agua potable solucione este problema que les está perjudicando. Se dice que llega una cisterna, pero como nos comunican, nadie sabe a qué hora y por dónde pasa. Otro vecino pide más camionetas cisternas para abastecer a la gran cantidad de población de La Victoria. Otro vecino nos reiteró. Que sin ningún comunicado el día sábado que pasó, se cortó el líquido elemento hasta el momento. Esto es un problema que estamos viviendo. El barrio La Victoria espera que Sedan Huancayo solucione de una vez por todas este problema, porque de lo contrario saldrán a las puertas de la empresa a manifestar su indignación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!